Hola que tal amigos, muy buenas tardes, por aquí les voy a enviar este video directamente desde aquí, desde el poblado 17, aquí en Cárdenas, Tabasco, en la zona rural Por ahí le mando un saludo a toda la raza de Naranjos, Veracruz ya de Naranjos, Amatlán, y por ahí tenemos a los primos, a Gabriel 1 y 2 ahí tenemos a la versión número 1, aquí lo tenemos, vea bueno, por ahí tenemos la versión 2, el de la playera roja de México ahí están por ahí, corriendo detrás del balón le mando un saludo a toda la banda de Naranjos, Veracruz, allá del sur de Veracruz, de Las Chuapas y de todo el valle de Luxpanapa, de Naranjos, y a mi amigo Giovanni Torres, allá de Durango también, por ahí de Durango, Durango, y a los amigos de Tamazula, Durango, de Santa María del Oro, Durango de elegido el Pikachu, de allá puro Santa María del Oro, Durango y ahí tenemos al primo Ángel Naín, que va corriendo por ahí adentro de la cerca órale pues, ahí tenemos a los primochos y estamos aquí directamente, miren, desde la región de la laguna se llama la región de la laguna porque cuando llueve se hace una pinche lagunota que pa' la madre pura pinche agua mugrosa órale pues, ay, también salud a la banda de allá de Cerro Gordo, Veracruz y arriba Cerro Gordo, y arriba los hijos del pueblo chingadón órale pues ahí tenemos al primocho Gabriel, miren ahí que le va a mandar un saludo, dice aquí en la raza de YouTube ahí lo tenemos, el primo y aquí está la primera versión y ahí está la segunda versión de Gabriel sí, a huevo y ahí tenemos a Ángel Naín, por ahí, miren ese está chingado el primo bueno pues, a toda la banda malandra a toda la raza que le gusta la marihuana también, por ahí el saludo y a todos los pinches sí, y a todos los pinches borrachos también al huevo bueno pues, ahí va el saludo en esta bonita tarde él bueno pues, ahí va el saludo a hacer